En la ciudad de Macas se llevó a cabo el gabinete Zonal 6, donde participaron el gobernador de la provincia de Morona, Santiago, gobernadores del Cañar y Azuay, autoridades locales y nacionales, con el objetivo de fortalecer la gestión del Ejecutivo en el territorio. Mediante rueda de prensa, Juan León Pilco, gobernador de la provincia, manifestó que fueron revisadas las acciones implementadas por las instituciones públicas durante el 2020. Este espacio ha permitido primero realizar una evaluación casa adentro, crítica y constructiva, sobre las tareas cumplidas en el año anterior, es decir, los planes y programas que se pudieron ejecutar, las acciones que no se pudieron hacer por efectos de la pandemia o porque existieron, por ejemplo, la falta de recursos económicos y además planificar las acciones para este año. Además se realizó las presentaciones de los sectores más importantes de la provincia. Se realizaron también las presentaciones de los sectores más importantes, como el sector de Vialidad y Obras Públicas, el sector de la salud, educación, el sector de bienestar social a través de las acciones del MIES, también el Ministerio de Derechos Humanos hizo su análisis, lo propio realizaron el resto de ministerios, con la coordinación técnica de Planificate Ecuador. Juan León Pilco, gobernador de la provincia, dio a conocer las resoluciones tomadas en el gabinete. Una vez que se presentaron los informes, se realizaron también las evaluaciones y los aportes de los participantes, destacando, por ejemplo, en el tema Vial, este es un problema de orden regional, pero que tiene una mayor repercusión en Morona, Santiago. Como un logro importante de este evento, que los señores gobernadores de Cañar y Azuay, conjuntamente de Morona, Santiago, suscribamos un documento conjunto, orientados a solicitar al Gobierno Nacional, al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Obras Públicas, se priorice y se busquen los recursos para concluir la carretera Hualaseo-Limón, lo propio para el mantenimiento de la troncal amazónica en las diferentes etapas que involucran los diferentes cantones de la provincia, que también se busquen los recursos para los estudios respectivos en la carretera Cixi-Chigüinda-Hualaquiza, y también solicitar al Gobierno Nacional la asignación de recursos para fortalecer la acción territorial del Ministerio de Obras Públicas en nuestra provincia. En el tema de Vialidad, también hemos sido reiterativos y hemos exhortado para que la CTA pueda realizar y pueda realizar el aporte económico correspondiente para la carretera Méndez-Morona, que tiene una serie de defectos y de problemas que, pues, obviamente impiden una buena circulación y sobre todo servir a los hermanos de la región del Austria. En los próximos meses, se entregará un tomógrafo al Hospital General de Macas, así lo confirmó el gobernador. Se ha logrado que con la concurrencia de los dos gobernadores se pueda elevar el nivel de la gestión en el campo de la salud orientados al tomógrafo para que el Hospital de Macas y la provincia dispongan de un tomógrafo. El sector de la salud, a través de uno de los funcionarios, ha confirmado que en el transcurso de estos meses se entregará el tomógrafo y esto sería una realidad. Otro de los puntos que hemos identificado es la falta de las ambulancias como medios importantes para complementar la acción de los médicos y hemos sido reiterativos en plantear, por ejemplo, que se dé la importancia respectiva a Morona-Santiago en temas como, por ejemplo, el proyecto de remodelación y construcción del Centro de Salud del Cantón San Juan Bosco, así como también que se piense en el futuro lo que tiene que ver relacionada con el hospital del Cantón Santiago de México. En el ámbito agrícola y ganadero, la autoridad enfatizó la necesidad de reactivar estos sectores. También en el tema del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ha solicitado que el Gobierno Nacional pueda implementar el censo agropecuario que no se lo ha realizado hace 20 años. También se ha analizado el tema relacionado con la productividad, por ejemplo, de la pitajaya, que es un rubro muy fuerte en la provincia nuestra. Y los otros, señores gobernadores, a través de los informes del Ministerio de Agricultura, han hecho conocer la necesidad de que las políticas que se mantienen en el campo agropecuario permitan que este sector tan importante que es la base sustancial de la economía sea reactivado.